Don Barsini Nombre sensato que atiende a razones Sí, Don Barsini Y le agradezco que me haya ayudado a organizar esta reunión En el bolsillo Los asuntos de familia se tratan de familia Los asuntos de familia se tratan de familia Los asuntos de familia se tratan de familia Sigue sin aclararse la fecha de despido de Bárcenas del Partido Popular Una indemnización en diferido En forma efectivamente de simulación O de lo que hubiera sido en diferido En partes de lo que antes era Los asuntos de familia se tratan de familia El abogado de Bárcenas sostiene que hasta enero de 2013 Siguió en nómina La cuestión es que hoy Bárcenas no ha llegado a un acuerdo Y le pide PP por despido en procedente 900.000 euros Por la indemnización en diferido Atención informática, despacho en la sede de Genva Coche oficial y hasta cesta de Navidad Los asuntos de familia se tratan de familia Es lo que se esprende de la declaración del porter de la casa de Bárcenas Y el informático del PP Porque hoy el ex tesorero ha vuelto a estar en el ya famoso plasma Pero en lugar de para testificar Para asistir como oyente al juicio por la demanda que ha interpuesto al Partido Popular Reclama casi un millón de euros según él por un despido improcedente Así que desde una salita en la cárcel de Soto del Real El ex tesorero ha podido ver y oír toda la sesión El abogado de Bárcenas vuelve a asegurar que su defendido se enteró por la prensa de su baja Y que ni siquiera recibió una carta de despido Insiste en que seguía vinculado al partido en calidad de asesor Y que incluso tenía secretaria y despacho en la sede de Genva Y atención porque cobraba 21.300 euros al mes En esta cifra coinciden los abogados del PP Pero no en el tiempo que los cobró Reiteran, el contrato se dio de baja en 2010 Y el dinero que percibió desde entonces eran solo compensaciones Textualmente Aunque por muy diferida que fuera En la práctica era una nómina Correspondiente retención y cotización a la seguridad social Mantiene que entre abril de 2010 y el 31 de enero de 2013 Bárcenas sigue en nómina como asesor Cobrando lo que cobraba esos 21.000 euros 255.000 brutos al año Y de hecho da datos Dice, bueno, de hecho es que Te ha despecho Tenía secretaria Y hasta cesta de Navidad Y eso, es que hasta le llevaban la cesta de Navidad Si no está en nómina Parece raro, ¿no? Entonces el abogado del PP ha intentado rebatir todos esos argumentos Él mantiene que eso Que en abril de 2010 se acaba la nómina Y esto es fruto de ese pacto entre caballeros Que se supone que acuerdan En la reunión entre Arenas, Rajoy y Bárcenas Y de hecho ha rizado el rizo Ha sido incluso más complicado que el hijo de Cospedal Me lo tiene que apuntar Porque habla de un mutuo acuerdo extintivo Con pago en diferido Con simulación de renta A ver, ¿otra vez? Mutuo acuerdo extintivo con pago en diferido Con simulación de renta En forma, efectivamente, de simulación de simulación O de lo que hubiera sido en diferido En partes de una... De lo que antes era La de carrería es difícil En forma, efectivamente, de simulación de simulación O de lo que hubiera sido en diferido En partes de una... De lo que antes era El pacto de caballeros al que se llegue Los asuntos de familia se tratan en familia La legalidad dice que eso es una nómina Y por eso cotizas a la seguridad social Pintada hacia el tribunal No la podíamos ver de donde estábamos Sobre todo había un problema con los móviles Porque tenía la psicosis de que sí íbamos a grabar Que sí íbamos a captar imágenes La policía se ha puesto muy farruca Nos quería quitar los móviles Y a una compañera tenía que levantar Y explicarle a la jueza A la titular del juzgado Que es que sin móvil No podíamos... Comunicación con las... No podíamos trabajar Entonces ha dicho Bueno, que yo no lo veo así Por lo bajini Y nos ha dejado así Por lo bajini Bueno, esto es lo que ha ocurrido hoy Con esa demanda laboral Pero se equivoca O acierta el Partido Popular Al insistir con sus argumentos Cuando llevamos un año Escuchando los contrarios, Rubén Bueno, es que lo que prueba el caso de hoy Es la relación directa Que había entre el empleado y el partido Y renegar de ella Empieza a ser un poco embarazoso Para quienes asistimos A cómo repunta y repunta el caso Mientras se va desarrollando Estaba escuchando también antes El pasaje este de Bárcenas El mafioso, el camorrista Y yo estoy muy inquieto con ese aspecto Ahora hablamos de ella Lo digo porque Podemos poner una tarantela de fondo A hilar dos Esa danza tan simpática Pero la camorra es una organización Fundamentalmente atroz Terriblemente criminal Que se dedica a asesinar Que se dedica a extorsionar Que vive de la prostitución De las drogas y del tráfico de armas Y entonces cuando se vincula Bárcenas con la camorra ¿En qué ámbito se vincula? Porque un camorrista Puede abrir un restaurante O puede dedicarse al blanqueo de dinero O puede denar un crimen Quiero decir que no tiene nada de pintores Esta alianza Si es que realmente existe Y que no convendría valorarla Desde la feibolidad Por todas las connotaciones criminales Que tiene la mafia Ya sé que es muy simpática La mafia es muy graciosa Hay restaurantes que se llaman así Y que guau Vito Corleone Pero la camorra es una organización criminal atroz Atroz Que además cada año Tiene un negocio de 100.000 millones de euros Y todos ellos obtenidos ilealmente Y que no se paran ante nada Entre nadie Que lo mismo le da matar a un niño Que a una familia entera De hecho he dicho como haces Que deben de en cuenta ahora Perdona que te interrumpe Bárcenas Y es cantar Cantaba muy bien Pero no soy abolar Lo digo porque la forma de Arrojar por un poco Don Barsini Nombre sensato Que atiende a razones Sí, don Barsini Las cosas como estaban antes Agradecemos a don Corleone Que nos llamase Sabemos que es un hombre de palabra Un hombre sensato Que atiende a razones Sí, don Barsini Y es muy modesto Es que había unos enjuagues Que no parten propios De un partido Empezando incluso Con el sueldo que se le pagaba A mí me gustaría saber Cuál es la escala de sueldo En el Partido Popular Para que un señor Cuyo papel No sabemos todavía muy bien Cuál era Cobrase 21.000 euros Todos los meses Sí Esa es una de las patas De Bárcenas Y la otra como apuntaba bien Rubén Amón Tiene que ver con la camorra Muy cinematográfica De la mafia Y uno de los protagonistas hoy No es de Nápoles Sino de Huelva Luis Bárcenas Lo que le faltaba Un año después De entrar en prisión Hoy aparecen informaciones Que dicen que podría haber negociado Con un supuesto capo De la camorra Vamos a ser el patrino 4 Concretamente Con él Su nombre es Siro Robay Está en verdad con cargos Tras la macro De este martes Contra la mafia italiana Y Robay Según el diario ABC Podría haber aludido A Bárcenas En unas conversaciones sospechosas Con un tal Francesco Hoy he hablado Con el tesorero del PP El del escándalo Dice que quiere ser mi socio Con lo del Limonchelo El Limonchelo Es uno de los restaurantes Propiedad de Robay Pero la comida También lo existe De Majada Onda Donde la sexta noticias Ha hablado con él Esta mañana A Luis Bárcenas No lo conozco Lo conozco solo Por televisión O por medio Sin embargo Sin embargo Las conversaciones intervenidas Entre el supuesto capo Y su amigo Dejan de entrever Algo muy diferente En ellas Asegura que hablaron De aprovechar la fallida Eurovegas Para montar otro negocio Le he preguntado Si tiene amistades En Eurovegas Y me ha dicho que sí Le digo que tenemos Que abrir un restaurante allí Esta llama Se habría producido El 25 de marzo de 2013 Tres meses antes De que el ex tesorero Entrase en prisión La policía Espiró a Siro Robay Para comprobar Si realmente era un nexo De la camorra en España Pero Bárcenas Don Luigi No apareció Pues es un mafioso Que se dedica Pues a lo que se dedica A la mafia napolitana Al tráfico de drogas Y al blanqueo de capitales Lo cierto es que De la presunta aventura Del ex tesorero Con la mafia Hay muchas suposiciones Y pocas evidencias Es un asunto sometido A secreto de sumario Y como comprenderá Nosotros somos respetuosos La propia operación Tarantela Está resultando Un quebradero de cabeza Hasta el momento De los 32 detenidos Solo uno Ha entrado en prisión Eso sí No me negarán Que la historia es resultona Que hasta contiene Frases muy de la mafia Que habrían salido De la boca de Don Luis El tesorero me ha dicho Que teníamos que hablar De negocios Después de las fiestas Me ha dicho Que mafia y política Son lo mismo Les suena de algo La política y criminales Son las tres cosas Pues está aquí Pablo Muñoz El periodista de ABC Que publica esta información Pablo, muy buenas tardes Bienvenido A este programa ¿Tiene credibilidad El testimonio de Ciro? Vamos a ver Lo que no tiene sentido Es que un individuo De estos Hable de Luis Barcenas Porque se le ocurra Es decir No tiene demasiada lógica Hablar con un amigo Es decir He tenido hoy Una conversación Con el chorero del PP El del escándalo Porque lo precisa El del escándalo Claro Solo hay uno El del escándalo O quizá dos Bueno O tres Tres En fin Ya veremos eso Ya veremos eso Con cómo se va sustanciando Pero en cualquier caso Dice He tenido esa conversación Y él quiere hacer negocios conmigo Y se lo dice Por tanto Este tipo de conversaciones Es absurda En una lógica normal O sea Yo no llamo a Dani O a cualquiera Y le digo Oye He hablado con Bárcenas Que vamos a hacer un negociante Si no es verdad ¿Por qué lo vas a decir? Ahora bien También es cierto No hay una comprobación policial De que se haya llegado A ningún acuerdo Ni a ningún encuentro De eso No hay ninguna comprobación Es decir Es un testimonio de referencia Y que tiene el valor que tiene ¿Quién es Ciro Robay? Para contextualizar un poco Y para que la gente entienda De qué individuo estamos hablando Ciro Robay Es el jefe del clan Robay Y este es un individuo Que fue detenido Por la Comisaría General De Policía Judicial 2010 Espero recordar Diciembre de 2010 Y este tipo Bueno pues era Para aquel entonces Ya era falsificación de moneda Y era asociación ilícita Y un tercer cargo En BPC de estafa En aquel momento Él tiene un entramado Aquí en España Un entramado societario Entre ellos El famoso Limoncelo Que está creado Por un familiar suyo Y parece ser Y la sospecha policial Es que este individuo Se dedica a blanquear Dinero de la carna ¿Qué dinero? Pues el dinero Que se dedica Que se obtiene De drogas Es decir Desde España Se organiza El tráfico de cocaína Desde Sudamérica Hasta España Desde España Se lleva a Italia Y el dinero Parte Regresa a España Para su bloqueo En esta operación En torno a unos 10 millones de euros ¿Ha detectado la policía Algún contacto de Ciro Con algún otro Poético? No Estamos hablando De Luis Bárcenas Nada más Y bueno Insisto Que es un testimonio De referencia Pero sí que resulta Curioso Y alarmante A la vez Que hable Ciro El mafioso De la camorra De la política española Comparándola con la camorra ¿No? O sea En su método De proceder En sus actuaciones Esa es quizá La frase más sorprendente ¿No? Porque todo lo anteriores Bueno pues hemos quedado En si vamos a hacer Esta inversión O podemos abrir Un restaurante En Eurovegas Estaban muy fijados En Eurovegas Al menos Ciro Estaba muy fijo En Eurovegas Y esta última frase Es la que Bueno Te quedas un poco Más mal Porque es el propio Luis Bárcenas Además cuando dice Si esta conversación Es cierta Insisto Pero cuando dice La mafia y la política Son iguales O son lo mismo Quiere decir Que sabe Que está hablando Con una persona De la mafia Ya Es con otros clanes Con el clan De los Romani Por ejemplo Una relación muy estrecha Y pero es una La fachada Todo lo que se hizo De análisis financiero De centramado societario Indicaba a los investigadores Que estaba dedicado Al blanqueo de dinero De la camorra Los asuntos De familia Se tratan de familia Don Barsini Un hombre sensato Que atiende a razones Que atiende a razones Sí, don Barsini Las cosas como estaban antes Agradecemos a don Corleone Que nos llamase Sabemos que es un hombre De palabra Un hombre sensato Que atiende a razones Sí, don Barsini Y es muy modesto Tiene a los jueces Y a los políticos Metidos en el bolsillo Pero no los comparte Cuando he rehusado yo Mi colaboración Iba al cine Con él Volvía tarde Nunca Me preocupa Que por parte de la policía A un medio de comunicación Intencionada Dará su protección política Y eso será la paz Tiene a los jueces Y a los políticos Metidos en el bolsillo Pero no los comparte Los canallas Se reían de mí Le dije a mi mujer La justicia Nos la hará Don Corleone Como si lo encarcelaran Y apareciera horcado En su celda Incluso si fuera Fulminado Por un rayo Entonces yo culparía Algunos de los aquí presentes Y no perdonaría Conoció a un muchacho No era italiano Los asuntos de familia Se tratan en familia Igual Los tiempos cambian Y no es igual que antes Que hacíamos nuestra voluntad Una negativa No es un gesto amistoso Si Don Corleone Tiene los jueces Y los políticos De Nueva York Los debe ceder Y que otros los aprovechen Debe dejarnos sacar Agua del Pozo Cierto que Puede presentar factura Por el servicio Después de todo No somos comunistas La acción de simulación O de lo que hubiera sido Indiferido En partes De una De lo que antes era Asuntos de familia Se perdonó familia La Guardia de Bárcara sostiene Que hasta enero de 2013 Siguió en nómina La cuestión Es que hoy Bárcenas No ha llegado a un acuerdo Y le pide Pepe Por despido En procedente 900.000 euros Una indemnización Indiferido Atención informática Despacho Don Barcini Don Barcini Nombre sensato Que atiende a razones Sí, don Barcini Y es Le agradezco Que me haya ayudado A organizar Esta reunión En el bolsillo Los asuntos de familia Se tardan en familia Por un despido Improcedente Así que desde una salita En la cárcel De Soto del Real El ex tesorero Ha podido ver y oír Toda la sesión El abogado De Bárcenas Vuelve a asegurar Que su defendido Se enteró por la prensa De su baja Y que ni siquiera Recibió una carta De despido Insiste en que Seguía vinculado Al partido En calidad de asesor Y que incluso Tenía secretaria Y despacho Los asuntos De familia Se tardan en familia Los asuntos De familia Se tardan en familia Sigue sin aclararse La fecha De despido De Bárcenas Del partido Popular El partido Por una indemnización Indiferido En forma Efectivamente De simulación La sede de Genova Coche oficial Y hasta cesta De navidad Los asuntos De familia Se tardan en familia Es lo que se esprende De la declaración Del porter De la casa De Bárcenas Y el informático Del PP Porque hoy El ex tesorero Ha vuelto a estar En el ya famoso Plasma Pero en lugar De para testificar Para asistir Como oyente Al juicio Por la demanda Que ha interpuesto Al partido Popular Reclama casi Un millón De euros Según el